Este tema le gusta a Chicola, hasta Nuevo XIX, los hijos de la Cuatro Sur, para el famoso Chicola, hasta Nuevo XIX, Copia. Barrio, Fantasma. Hola amigos, soy de quien les habla, Javier Barbosa, sonido a Manhattan. Bueno, pues este video que se va directamente hasta la Nueva Americana, para mi compara el Chicola, de los hijos de la Cuatro Sur, que hoy está cumpliendo años, está de onomásticos. Bueno, mi Chicola, felicidades, el saludo que se va hasta, sí señor, hasta los Estados Unidos, por parte y conducto de Javier Barbosa, sonido a Mancata, felicidades. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda y les saluda a su amigo Charly Martínez, sonido sin la religión de Tlaxcalita, la bella, solamente para enviar una gran felicitación y un fuerte abrazo a mi gran amigo, el famoso Chicola, que está cumpliendo años en este día. Cuídense que Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo, o donde quiera que se encuentre, de parte de su amigo Charly Martínez, sonido sin va, el rojido y león. ¡Báilelo! Hola, ¿qué tal gente bonita? Les saluda a su amigo Julio del grupo, Julia Scumbia. En esta ocasión quiero mandar un gran saludo para el famoso Chicola, hijos de la Cuatro Sur, Barrio Fantasma, que hoy está cumpliendo años, le mando un abrazote, que Dios me lo bendiga, hasta la Unión Americana, Grupo Julio Scumbia y el famoso Chicola. Un abrazo mi hermano, Julio Scumbia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Queremos mandarnos algo bien especial para el Chicola, que está cumpliendo años, allá hasta la Unión Americana, de parte de su amigo Julio Reyes, de un Constelación 82, de parte de todo el Barrio Fantasma. ¡Felicidades! Pásatela de mejor, te mandamos un abrazo desde aquí, desde la ciudad de Puebla. ¡Felicidades! Hola, ¿qué tal? Yo soy Leo del grupo Los Pipopes y quiero enviar una felicitación hasta la Unión Americana para Chicola, hijos de la Cuatro Sur en su cumpleaños. Pásatela super bien, tu amigo Leo, de Los Pipopes. Es un piropo, es un piropo pa' los... ¿Qué tal mis amigos? Les habla Bernardo Salvador, del Sonido Caballero. Con el gusto de siempre, por supuesto, saludando a toda la gran familia sonidera. En esta ocasión traemos una felicitación muy, pero muy en especial, para nuestro amigo, el famoso Chicola, de la organización Los Hijos de la Cuatro Sur de Tepaclasco, de parte de Bernardo Salvador, del Sonido Caballero, deseamos que cumplas muchos años más. Que Diosito te bendiga, que te colme de bendiciones, por supuesto, y te mande muchísimos años más de vida, llenos de mucha salud. De parte del Sonido Caballero, te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga hasta la Unión Americana. Pásate de lo mejor, te mandamos un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hoy quiero enviar un cordial saludo a mi gran amigo, el famoso Chicola Sayaza, la Unión Americana, pues nada menos que para felicitarlo en un año más de vida. Felicidades amigo, felicidades compadito, que te la pases súper. De parte de tu amigo y servidor, Pepe La Voz, Ciudad de México, el incomparable. Felicidades. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy tu amigo Jesús Vera de Sonido, Lucky Star. Y hoy queremos mandar una felicitación de cumpleaños para Chicola, los hijos de la Cuatro Sur, que están cumpliendo años. Muchas felicidades a ellos. De parte de tu amigo Jesús Vera, el Lucky Star. ¿Qué tal hermano? Estamos acá en este patasco y toda la banda. Te mandamos un saludo de patasco. Barrio, amigos, que ustedes Chicola, los hijos de la Cuatro Sur.